Bueno, 40 y pico de años de inactividad, 80 y pico de años de abandono, de indecisión. Un puerto fracasado, un puerto donde la provincia fue el perro del Ordelano, no hizo ni dejó asar. Bueno, con María Eugenia tenemos la oportunidad esta, que fue la decisión de convertir el puerto en un parque. En un puerto, parque público, y bueno, en este momento lo que estamos es en una parte dura de la obra, que es, se van derrumbando muchos sectores de la antigua Rambla, donde nosotros estamos, y bueno, una parte se recupera, otra parte del derrumbe se va haciendo el nuevo table destacado. Lo que estamos presentes en este momento es en el table destacado, donde nosotros, nuestro compromiso es que la Rambla, tal cual se ve en los mapas, tal cual se ve en la propuesta, tal cual se ve en lo que nosotros estamos mostrando en los renders, es lo que se va a convertir. Para eso viene la parte difícil, la obra dura, la obra sucia, la obra que, bueno, todos los vecinos tenemos que soportar, hasta poder lograr en unos meses de poder disfrutar esta primer parte, que es la cabecera de la Rambla, la cabecera del canal de acceso al puerto de San Isidro. En toda esta primera etapa, como ustedes saben, arrancamos con las tareas de mantenimiento y de seguridad, y de puesta en funcionamiento de todo lo que era la estructura del puerto. Ahora, concretamente, arrancamos con la colocación del table destacado. El table destacado es necesario para garantizar la seguridad de las estructuras. Las estructuras estaban muy deterioradas, donde estamos parados ahora eran pilotes de hormigón, que se han ido desgastando por la erosión del agua. Lo que hacemos con esto es, le ponemos una pared y reforzamos todo lo que es la estructura desde arriba. Entonces, de esa manera garantizamos ya la seguridad para el uso del día de mañana. A ver, con esto tenemos toda la vuelta de la costa, y a partir de ahí ya empezamos a parquizar, empezamos a incorporar el equipamiento, y vamos sumando todas las distintas etapas para empezar a disfrutar del parque.